No se preocupen, pequeños animalitos. Los supergatitos arreglarán esto. Sparks, ¿qué dices? ¿Mandamos lejos esas burbujas? ¡El supergatito miau! ¡Activado! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Listo, patitos! Esas burbujas están... ¡De regreso! Tranquilos, lindos patitos. Esto tiene que ser una broma. ¿Qué está pasando? No puedo regar flores con burbujas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada en una burbuja! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Toda el agua de Kitty Dale se convirtió en burbujas! ¿Qué vamos a hacer? Hmm... ¡Gracias!